La madrugada de este lunes, un hombre que se desplazaba a bordo de un motocarro perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito. El hecho se registró en el corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso Cesar. La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Yainur José Rojano, de 37 años, natural del municipio de Fundación Magdalena. De acuerdo a las autoridades de tránsito, Rojano se desplazaba en un motocarro color azul, momento en el que fue impactado por la parte de atrás por otro vehículo, quien emprendió la huida. Tras el choque, la víctima perdió el control del automotor y se salió de la vía, falleciendo en el lugar del siniestro debido a los múltiples golpes que sufrió. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes, quienes llevaron el cadáver de Rojano al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba. Almacén agropecuario. Agropecuario.